Cuentan que a finales de los años 20, la esposa del presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, estaba paseando por los jardines de su casa de campo y cuando vio a una pareja de gallos en plena acción, preguntó al granjero que la acompañaba. «¿Cuántas veces al día se aparean? «Docenas», respondió el granjero, a lo que la señora Coolidge interpeló. «¿Ah, sí? ¿Podría ir a informar de este hecho al señor Coolidge, por favor?» Cuando el granjero se lo comunicó al presidente, éste le preguntó, «¿Siempre copulan con la misma hembra?» «No, señor, van cambiando», contestó el granjero, a lo que el presidente replicó, «¿Ah, sí? ¿Podría ir a informar de este hecho a la señora Coolidge, por favor?» A partir de esta anécdota, se denomina efecto Coolidge al hecho de que el período refractario de algunos machos, tiempo necesario para volver a tener interés sexual y erección tras la eyaculación, disminuye considerablemente ante el estímulo de una nueva pareja sexual. El efecto Coolidge está harto de mostrado en varias especies animales. Si en una celda dejamos a una rata macho con cuatro hembras en celo, al cabo de un tiempo se las habrá cepillado a todas y lo encontraremos en un rincón, evitando cualquier contacto físico a pesar de las constantes insinuaciones de las hembras. Durante un tiempo no querrá repetir de nuevo con ninguna. Pero si de repente le ponemos delante a una nueva rata en celo, tened por seguro que se abalanzará ansioso sobre ella. Evidentemente, no hay estudios similares con humanos. Los científicos dicen que no sería ético. Y no hay muchos hombres que puedan opinar sobre ello a partir de su experiencia personal. Mark sí podía. Cuando le conocí en una fiesta swinger, me explicó que siempre acudía con amigas curiosas previo aviso de que él camparía a sus anchas. Le hablé del efecto Coolidge y cuando le pregunté si a él le sucedía, se quedó pensando y dijo que sí recordaba situaciones en las que había tenido sexo con una chica guapísima que al terminar quería más y había tenido que pedirle un tiempo para volver a tener una erección. Pero que al acercarse en ese mismo momento otra chica menos atractiva pudo excitarse de inmediato. Para defender la existencia del efecto Coolidge en los humanos, los investigadores utilizan argumentos indirectos como mostrar caras femeninas a los hombres y comprobar que prefieren la novedad. Citan la pérdida de interés sexual a medida que avanza el matrimonio y ven que en los hombres la costumbre tiene un mayor efecto inhibidor que en las mujeres. Todos son razonamientos rebatibles, pero entre unas cosas y las otras, el efecto Coolidge sí parece existir en humanos a pesar de no estar demostrado científicamente. Además, los psicólogos evolucionistas dicen que tanto el periodo refractario como el efecto Coolidge tienen toda la lógica evolutiva del mundo. El objetivo real del sexo no es el placer, sino la reproducción. Y bajo esta premisa, una rata macho no necesita para nada repetir inmediatamente con la misma hembra. Tiene gran sentido que la selección natural haya favorecido un periodo refractario que impida a los machos ir gastando energía y reservas espermáticas de manera inútil, pero que al mismo tiempo puedan excitarse de nuevo si aparece una hembra diferente en celo. Haciendo una de esas extrapolaciones no experimentales que tanto gustan a los psicólogos evolucionistas, el efecto Coolidge podría ser una evidencia de la tendencia innata de los machos a la promiscuidad sexual. Y sí parece estar codificado neuroquímicamente. Recordemos que el funcionamiento fisiológico básico de la respuesta sexual no es muy diferente entre humanos y ratas, y con ellas sí podemos hacer experimentos inyectándoles diferentes hormonas para observar cómo cambia la duración del periodo refractario. Una de las primeras hipótesis fue que la serotonina podría estar involucrada. Sabiendo que los fármacos antidepresivos que actúan aumentando los niveles de serotonina generan problemas de erección, prolongan el orgasmo y alargan el tiempo necesario para volver a tener una erección traseyacular, se realizaron estudios con ratas que sí comprobaron que la disminución de serotonina puede acortar el periodo refractario y a la inversa. Pero no es lo único. También se sospechó de la dopamina y las hormonas adrenérgicas.